Bueno gente, estamos aquí en Trubia, en un pueblo de aquí de Astorias, en el pueblo del delincuente este, y el de envidia hace poco tiempo que tuvimos en casa, presentándolos el coche y todo lo que teníamos ahí, el del proyecto del Buggy, y nada, aquí estamos en la presentación de él hoy, no nos lo queríos perder, no nos queremos perder la presentación por nada del mundo, es un buen amigo, y bueno, no merezca que veníamos aquí, pero bueno, hice un esfuerzo por estar aquí, contigo, y nada, el proyecto este año que vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Más o menos tantas caras que vas a hacer. Las que puedan, las que puedan por los turnos del curro y la pasta, pero voy contigo de asistencia. ¿Y la fiesta qué? La fiesta muy gorda, mira pa' ahí, qué pila borracha. Este es el baro y haz mil dos de caja, ¿eh? Hay que llamar a Julio que traigan más malo. No oye mucha gente, pero son bebedores, ¿eh? Sí, sí, son buenos, hostia, aquí la gente ya es poca, pero bebe. Son profesionales, ¿eh? Tenemos polla de Rafa, que ya lleva tres cajas. Tenemos aquí a los dos coches tuyos, un jete turo impuduto. A ver si yo te hago algo al tuyo, más o menos este. Este es de Óscar Chacón, que tiene una colección de miniaturas muy guapa, el coche. Muy bueno. La gracia es lo que te quiero. Está por ahí, pero no quieres salir. Y bueno, nada, el dinero ya sabes cuál es, que lo he presentado en el vídeo. Y vamos a ver si no se complica mucho la noche pa' marchar y, bueno, nada, estar aquí un poquitín con el acompañarlo. Con fichaje este, que va en figura. Y a ver si este año corren bastantes carreras y, bueno, hacemos otra resistencia. Y estamos con él ahí toda la temporada juntos. Que lo disfruten y que, nada, que a ver cómo llevamos la temporada. Un saludo y nada, suscribiros, que es gratis, acordaros, ¿eh? Un saludo y nada, suscribiros, que es gratis. Un saludo y nada, suscribiros. Un saludo y nada, suscribiros, que es gratis. Un saludo y nada, suscribiros. Un saludo y nada, suscribiros. Un saludo y nada, suscribiros. Y este dinero va a ser para su coche Que lo sepáis todos A ver a quién le toca suerte ¿Vivís? ¿Cuánto duro? ¿Vamos a ver qué? ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Paso para acá! ¡Comprélo! Ya verás cuando lo vea Oli Que puso dos euros Ya me lo va a pedir Me lo va a pedir ¿Eugenio? La entrega La caja Y adentro tienes unos cables Muchas gracias Muy bien, muy bien Y los besos